La novia de Nicandro Díaz publica un conmovedor video Este lunes 8 de abril se han cumplido tres semanas desde que el actor Nicandro Díaz perdió la vida a causa de un accidente en carretera mientras viajaba una moto rentada junto a su pareja sentimental Mariana Robles, quien a pesar de las diversas críticas o ataques que ha recibido en su contra, continúa compartiendo videos y fotos en compañía de su amado difunto, pues es una forma de decirle que lo extraña, de decirle que aún lo ama pese a quienes aseguran que esto no es así y que estaba con él por puro interés Entonces como dijimos en un principio ya han pasado tres semanas desde el fallecimiento de Nicandro Díaz y su novia recientemente este domingo 7 de abril subió un video en el que aparece junto a Nicandro, sin embargo no es un video sobre una grabación de un recuerdo y tampoco es un collage de distintas fotos con el productor de Televisa, sino que se trata de un video de una única imagen, la que nos comparte un recuerdo del 6 de abril donde claramente la vemos recargada en su ojo, mientras de fondo se escucha la canción Si tú no estás, tema que obviamente no colocamos por derechos de autor, donde destacan las palabras tratando de entender quien hizo un infierno al paraíso, no te vayas nunca porque no puedo estar sin ti. Por otra parte es de tal importancia recordar que desde que Nicandro falleció, Mariana ha estado enfrentando muchos comentarios negativos de parte de la familia de su difunta pareja, a quienes ella de alguna forma ha respetado, pues por ejemplo, le solicitaron que no asistiera al funeral de su padre y ella les hizo caso, pero aún así los hijos de Nicandro la han estado atacando al creer que ella tuvo presuntamente algo que ver en el fallecimiento del famoso, lo que ha generado que incluso seguidores del productor le agarran rencor a la susodicha mujer, pese a que esta también sufrió leves heridas en el accidente, como si hubieran preferido que ella también muriera en el acto. Personalmente me parece un tanto injusto y creo que deberían de cesar con esas críticas mal infundadas en su contra, pues realmente no existe la certeza de que ella fuera quien privó de la vida a Nicandro, incluso si hubiera sido por accidente, pero lo que sí está claro gracias a sus redes, es que ella también está sufriendo con esta pérdida, pues no es fácil decirle adiós a quien fue tu pareja por casi 4 años. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.